Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches o la hora que sea en el país en el Yo soy Tonatiuh Moreno, director y guionista de Curiosamente, y aquí el que está a un lado, ahorita les voy a presentar quién es, es el señor, el doctor, profesor y maestro Manuel Moreno Castañeda, que va a estar acompañándonos para hablar de historia de la educación, y ahorita vamos a responder a sus preguntas, precisamente a las personas que nos apoyan a través de Patreon o haciendo clic en el botón Unirse. Les pedimos que nos enviaran algunas de sus preguntas, y pues vamos a contestarlas con el maestro Manuel Moreno Castañeda, que él nos ha apoyado en varios de los videos que hemos realizado, sobre todo los que tienen que ver con educación y con la historia de la educación. Les presento, el maestro, bueno, doctor, es doctor en educación, tiene una maestría en gestión de la pedagogía, ¿cómo se llama? Desarrollo educativo. Desarrollo educativo, además licenciado en enseñanza de la historia, y profesor además de primaria, pero profesor también de normales, de profesores normales, superiores, etcétera, y bueno, pues con él vamos a estar platicando. Tiene otra característica que es que es mi papá, entonces también se les presento, es un reveal inesperado aquí, que conozcan a el papá de Tonatiu Moreno, a Manuel Moreno Castañeda. Con él también trabajamos el libro, que se llama México lindo y herido, ay, no me lo acerqué, bueno, ahorita a ver si lo acerco, un libro sobre historia de México, que ustedes pueden adquirir en librerías en México, o en librerías virtuales como en Amazon, por ahí está, busquenlo, México lindo y herido, de, curiosamente, escrito por Manuel Moreno Castañeda y por mí. Hola, papá, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Con muchas ganas de hablar de la historia de la educación. Excelente. Oye, pues, varias personas del público nos hicieron varias preguntas, algunas de ellas ya las respondimos en videos, pero a lo mejor sí merecen que les demos una respuesta aquí. Agus, Agus nos escribió y nos preguntó, ¿cómo se originaron las escuelas? A ver si nos puedes dar una respuesta más o menos breve. Uf, más o menos breve. Esa pregunta merece como una colección de cinco tomos de 500 páginas cada una. Mira, yo creo que algo que es muy importante entender, aunque es muy obvio, pero hay personas, pero a veces lo confundimos, que una cosa es la educación y otra cosa son las escuelas. O sea, la educación siempre ha estado presente desde que este planeta nos soporta como especie y va a estar presente hasta que ya no nos aguante la Tierra, ¿sí? Y en todos los momentos. En cambio, las escuelas son como como un intento de sistematizar y controlar lo que la gente aprende y cómo lo aprende. Si esto ya no es no es tan antiguo, pero no hay ninguna cultura que no haya hecho un intento de construir eso que ahora llamamos escuela. Pero podemos recordar desde la academia allá con Sócrates, aunque no era un aula, él enseñaba caminando, ¿sí? Era su estrategia, enseñar caminando. Pero también tenemos las... ¿Cómo? Los peripatéticos. Los peripatéticos. Y tenemos las escuelas chinas. Acá, antes de la invasión española, pues tenemos ya las escuelas con los mayas, con los aztecas, el huicacali, el calmeca, el puixcali, y luego vienen las escuelas de la colonia, que es una... Como se trasplantan a México y América en general, los modelos medievales de las escuelas europeas, ¿sí? Pero las escuelas como las conocemos ahorita, esa es una creación que se da... Esa no es tan antigua, unos poco más de 200 años. O sea, cuando desde el siglo XVIII, con la revolución industrial, ya se pensó en la necesidad de formar así como a mucha gente, al mismo tiempo, del mismo modo, igual que estaba haciendo la industria. Ya todo seriado, controlado los tiempos, y en eso sigue muy parecida la educación. O sea, es como si fuera producción en serie. Ahora, entran los de tres años, entran los de seis, salen los de doce, entran los de quince, y todos con el mismo currículum, con el mismo modo, con los mismos sistemas de evaluación. Y ahora, por ejemplo, se dice que ahora estamos como una sociedad de la información. Pero si lo vemos desde el punto de vista de las escuelas, seguimos con el mismo modelo de escuela que se creó con la revolución industrial. Es un modelo seriado, masivo, homogenizante. O sea, que la escuela moderna, si lo podemos entre comillas, esa sí es una creación que tiene, sobre todo con los ingleses, con la escuela de Lancastriana, que copiaban el modo de la producción industrial. Y aquí en México llega, cuando empieza la vida de pendiente, cuenta de escuela que tenemos ahorita, tiene todavía restos de la edad media. Por ejemplo, eso de dar, de nombrar bachilleres, licenciados y doctores, ya se acostumbraba hace ochocientos años. Es medieval, ¿no? Es medieval. Y es una forma que se ha estado construyendo, pero, o sea, esa escuela que llamamos moderna, que se estructura desde la revolución industrial, tiene restos de toda la historia de la educación. Todavía el método peripatético de Sócrates no está pasado de moda. O sea, sí. Por ejemplo, ahora que se habla de la educación a distancia, San Pablo y sus epístolas, era una forma también de educar a través de cartas. De educación a distancia, es cierto. Y asincrónica. Después de casi dos mil años, se siguen leyendo sus cartas, ¿no? Pero son distintas formas de educar. En pocas palabras, la educación siempre ha estado, pero las formas de educar y esas sí se han ido transformando históricamente. No sé si contesté la pregunta, los enredé mal. Yo creo que sí. Por cierto, quiero decirle a nuestro público que está disponible el superchat, también por si nos quieren apoyar ahí con los comentarios estos que se destacan cuando nos apoyan con alguna cantidad, está genial. Usen de superchat. Y también tenemos las calcomanías, stickers. Entonces, pueden hacer uso de ellas en este momento. Nos preguntan que si el video va a quedar grabado. Sí va a quedar grabado aquí para que lo puedan consultar en cualquier otro momento. Yo creo que relacionado con esta pregunta de la historia de la educación, dice Rubén Darío Villamil, dice, tengo entendido que antes la educación era por gremios y eras aprendiz de algún maestro en un arte. Ibas aprendiendo todo lo necesario para esta profesión. Y la pregunta que habla hace es sobre las asignaturas separadas. ¿Por qué y desde cuándo se divide el aprendizaje en asignaturas? A ver, es que ahí ya salieron como tres preguntas. Ya son como tres asuntos. O sea, miren, regresamos a la edad media. Hay que entender la edad media para entender cómo vivimos ahorita. Por ejemplo, tiene razón. Muchos de los oficios de las profesiones no se aprendían en las instituciones. Se aprendían en el trabajo. Por ejemplo, eso que él dice era cuestión de la edad media. Las universidades enseñaban teniendo un plan de estudios que llamaban el trivium y el quadrivium, que eran como siete materias. El primero tenía que ver con la retórica, la gramática y la dialéctica. O sea, antes que cualquier cosa, en las universidades medievales te preocupaban porque la gente supiera hablar y argumentar. O sea, sin eso es por demás que entre a cualquier otra ciencia. Y ya con estas herramientas entonces ya le entraban a la aritmética, a la geometría, a la música. Incluso la música la relacionaban con las matemáticas. Para ellos la música era como la parte bella de las matemáticas. Eran como las matemáticas cantadas, ¿no? Por la cuestión de los ritmos y los tiempos. Y eso se enseñaba en las universidades. Y pocas profesiones se enseñaban en las universidades. Entre ellas, quien iba a ser sacerdote, pues tiene que estudiar derecho canónico, filosofía, teología. Pero también los médicos. O sea, la medicina y el derecho y las carreras religiosas se hacían en las universidades. Pero los oficios, es como nos dice Rubén Darío. Curioso, yo tengo muchos libros de Rubén Darío, un gran poeta nicaragüense. Si no lo has leído, te recomiendo que leas un examen azul. Bueno, les decía, ellos tenían una estructura que todavía yo a veces la oigo entre los albañiles. O sea, está como el maestro de obras, los peones, y luego hablan de los peones y hablan de los chalames y todo. Ese esquema venía desde la Edad Media. Y para que tú fueras escalando hasta llegar a ser maestro de obras, tenías que empezar desde cargando ladrillos y todo. Ahora, con la revolución industrial, las universidades empezaron a enseñar esto que antes llamaban carreras serviles. O sea, las otras llamaban carreras liberales y los trabajos serviles eran lo que ahora son las profesiones prácticas, las ingenierías, la arquitectura. Por ejemplo, quien hizo la catedral de Notre Dame no fue a una facultad de arquitectura ni para hacer las pirámides de Egipto ni las de Teotihuacán. O sea, la gente las hizo en la práctica, aprendiendo en la práctica. Pero con la revolución industrial, las universidades cambian y empiezan a ofrecer todas estas profesiones prácticas. Por ejemplo, aquí en México, si ustedes se van a 1833, Valentín Gómez Farías desaparece la real y pontificia Universidad de México, es la que habían creado el Papa y el Rey, por inútil, porque ya no servía para el mundo moderno. El decreto dice por inútil, perniciosa e irreformable. O sea, ya no tiene lucha. Y en lugar de eso se crean los institutos, los institutos de ciencias y luego ya se empiezan carreras como la economía, las ingenierías. Entonces ya, ahorita vemos que hasta diseño de modas, o sea, ya vemos que casi todos los oficios se les da así como un nivel universitario. Eso no era en el principio de las universidades. Perdón, para contestarle todo a Rubén Darío, lo de las asignaturas tiene que ver con que esto que era el principio, como el trivión y el cuadrivión, cuando surge todo lo que ya llamaban conocimiento científico, sí, con Laplace, con Descartes, con Newton, con los enciclopedistas franceses, el conocimiento se empieza como parcializar y los que hacen los planes de estudio empiezan a separarlos y ahorita se ha llegado a un desmenuzamiento terrible. O sea, a veces las asignaturas son como pedazos de conocimiento que a veces los estudiantes no sirven, no saben para qué, porque ya no están ligadas a las situaciones de la vida, que era lo que en ese tiempo se acostumbraba mucho. Y muchos estudiantes se preguntan, ¿y esto para qué lo voy a estudiar? Eso, si ustedes leen un libro de Edgar Morán que habla de los aprendizajes para el futuro, está libre en Internet. Él es algo que critica. La fragmentación excesiva del conocimiento donde cada persona solo tiene una parte y se ha perdido lo que antes se procuraba en los planes de estudio de tener una visión global. Por eso, en muchas universidades ya no están, antes todos fueran médicos, ingenieros y todo, llevaban cursos de ética, de filosofía, de historia del arte, de etimologías griegas y latinas, o sea, como una formación humanística que les diera una visión total donde ubicaran su profesión. Pero con el tiempo, muchas carreras se han vuelto como carreras técnicas de cinco años, ¿no? Porque la parte humanística se les quitó y se fragmentó las demás asignaturas. Lean a Edgar Morán en este librito sobre los aprendizajes así del futuro y van a ver, ahí es donde él analiza fondo esto. Excelente. Oye, te decía que estaban divididas estas ideas, digamos, de las artes liberales y los artes serviles porque la universidad en ese entonces no era para todo mundo. O sea, era para un grupo muy reducido de la sociedad, para la nobleza, ¿no? En la edad mía. Sí, sí, sí. Para los que tenían dinero porque las universidades primeras no pertenecían al Estado. Ah. Eran grupos de estudiantes que se reunían y contrataban a profesores. Por ejemplo, las primeras de estas universidades van a estar en Italia, en Francia, en España, ¿sí? Y de ahí vienen todavía muchos conceptos que tenemos ahora. Por ejemplo, lo de cátedra. Era porque muchas universidades eran catedralicias, o sea, ya después la iglesia se empezó a apoyar esto y la cátedra era como la silla desde donde están. Ahora, cada vez menos, pero todavía en algunas universidades a los docentes se les llama catedráticos, o sea, porque está desde la cátedra, o sea, desde la silla catedralicia impartiendo, porque además estaba de moda como método lo que se llamaba la escolástica. ¿Qué es eso? La escolástica consistía, imagínate un maestro de ese tiempo como Fray Luis de León, sí, o sea, ellos llegaban y daban y leían la lección, incluso en inglés todavía hay un concepto como lecture o algo así, como la lección del que lee el contenido, ¿no? Y luego eso se discutía, se discutía entre todos y ya de acuerdo a la discusión se iba llegando así como a lo que se consideraba las verdades, aunque tenía limitaciones porque si las verdades no coincidían con las verdades de la iglesia pues entonces podría ser una herejía entonces tenía que llegar así como a través de la discusión de los temas que se trataba llegar a conclusiones pero que no contravinieran los dogmas que se enseñaban. Muy bien, pues con estas respuestas yo creo que ya respondemos a las preguntas también de Felipe Retamales que nos pregunta cuándo comenzó nuestra forma de educarnos y de Saúl Bojorquez que nos preguntó cómo surgieron las primeras universidades e instituciones de educación superior. Muchas gracias a Felipe Retamales y a Saúl Bojorquez por sus preguntas. Ahora, perdón, no hay que perder tiempo que son diferentes tipos de universidades. Las universidades medievales se transformaron con la revolución industrial cambiaron y unos siguieron el modelo de, no sé si han leído a Alexander Humboldt o sea, Humboldt creó como el modelo de universidad alemana mucho más basada así como en la ciencia y organizada por departamentos. En cambio, otras universidades se organizaron como por facultades que era el modelo anglosajón y ahorita todavía después de casi casi 200 años la estructura de las universidades sigue siendo por facultades o por departamentos por institutos por laboratorios e igual las escuelas por ejemplo las escuelas primarias han cambiado prácticamente en el siglo XX lo que es la estructura por grados por edades o sea, es muy poco lo que se ha modificado o sea, dentro de la historia hay cosas que cambian rápido por ejemplo las tecnologías para la educación por ejemplo alguien me voy a leer otra pregunta que leí por ahí de una vez dice y antes que tuvieran cuadernos ¿en qué tomaban nota? ah, qué interesante bueno no me acuerdo pero por ahí la leí por cierto me ha presentado a Mariana que está detrás de cámaras gracias Mariana si nos encuentras esa pregunta y la pones en pantalla para ver quién la dijo ahí está Michelle Romero por ejemplo eso tiene que ver con esta historia por ejemplo las tecnologías cambian muy rápido pero las estructuras escolares se modifican muy lentamente por ejemplo los cuadernos también es cosa nueva por ejemplo yo no soy muy nuevo entonces no me puedo poner como ejemplo pero yo cuando estaba en la escuela primaria no había cuadernos o sea comprábamos el papel en pliegos enormes en las tiendas vendían papel y nosotros hacíamos encuadernábamos cortando el papel y cosiéndolos por el lomo hacíamos nuestros cuadernos y en muchos y yo cuando fui profesor rural me di cuenta que en muchos lugares así tenían que hacerlo o sea hacían sus cuadernos ahora poco más atrás se usaban las pizarras que eran como unas como tablitas de de un material así como tipo carbón ¿sí? y cada niño tenía sobre las rodillas es como un pizarroncito la pizarra y y si era negro entonces con yeso escribían pero las escuelas más pobres eran cartones y con carboncillo hacían las letras y luego ya en unas entrevistas que yo hice a personas de esa época se hacían todas las manos tiznadas ¿no? porque tenían que limpiar el cartón y claro ahora ya pues ahora ya para tomar nota ya los estudiantes ni escriben sacan su su celular y le toman foto al pizarrón porque así se aprende menos se aprendía más cuando tenía que escribir a mano lo que estaba en el pizarrón o sea eso de tomar notas siempre ha existido o sea eso ha cambiado poco lo que ha cambiado mucho son las técnicas que se utilizan a lo mejor eso lo podemos conectar con lo que nos pregunta Trayan TV que es ¿por qué la educación ha sido tan aburrida para los niños? ¿cómo se puede hacer más entretenida? Mira yo a veces contestando eso yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños en las escuelas le echaban la culpa a la televisión o sea es que los niños no aprenden porque se pasan en día la televisión ahorita le echan la culpa a los videojuegos o a los celulares cuando yo era niño no había ni televisión ni radio ni videojuegos y lo que hacíamos era en lugar irnos a la escuela irnos al río irnos al cerro o sea en pocas palabras la vida siempre ha sido más interesante que las escuelas eso no lo podemos evitar ahora los modelos educativos que han sido más exitosos son los que procuran hacer la escuela más divertida en un libro que tiene Daniel Prieto que también lo encuentran en línea que se llama las mediaciones pedagógicas él habla de la educación para gozar de la vida o sea si nosotros aprendemos o vamos a la escuela porque creemos que con eso vamos a vivir mejor vamos a gozar la vida mejor bueno pues gocemos el aprendizaje el lema que maneja curiosamente por el placer de aprender y de hecho el aprendizaje es un proceso placentero lo que pasa es que las escuelas se obstinan en hacerlo aburrido y tedioso por ejemplo el 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 de Croly no sé si no voy a hablar de ese educador Ovidio de Croly un educador ya del siglo XIX fíjate pasó todo el siglo XX y siguen sin hacerlo caso él hablaba de los de centrar la educación en los intereses de los niños y cuáles son los intereses de los niños el juego entonces aprender jugando aprender divirtiéndose era como la la base de del aprendizaje cuando Federico Froebel este educador alemán crea los jardines de niños o sea los kindergarten en alemán los kindergartens en inglés los jardines de niños él decía que las escuelas eran muy molestas muy fastidiosas para los niños que las escuelas deben de ser como jardines donde los niños florezcan como las plantas y sean felices para por eso en nuestros sistemas educativos el mejor nivel sigue siendo el preescolar es donde los niños más gozan del aprendizaje o sea es el nivel donde donde se aprende de manera divertida y si coincido con él o sea lo que si suele ser muy aburrida la escuela lo que hay que luchar es porque la escuela sea tan atractiva como la vida misma y que también sea un placer el hecho de aprender ah gracias ya estoy otra vez de regreso si fíjate hablando de eso y de modelos educativos tenemos varias preguntas por ahí alguien a ver quien tenemos por acá y un en valenzuela nos pregunta cuáles han sido las mejores políticas en materia educativa en méxico y con eso lo podemos enlazar con las preguntas que nos hace esperanza castro y cristina mendez de oca este acá en el chat también nos están preguntando algo similar que qué opinas tú del modelo educativo de méxico vamos por partes una cosa es el modelo educativo y otra cosa es el modelo académico hay que confundir por ejemplo cuando hablamos de un modelo educativo estamos hablando del ideal educativo entonces debemos de pensar por ejemplo en sus principios filosóficos por ejemplo el artículo en el artículo tercero de méxico ahí está el modelo educativo cuando habla del desarrollo armónico de las facultades del ser humano eso sigue siendo un válido también tiene una orientación social cuando habla de la democracia como una forma de vida cuando habla de la fraternidad universal y sigue y tiene sus principios científicos cuando habla precisamente de enseñar con base en estos principios y no en dogmas y prejuicios o sea el ideal educativo ahí está en el artículo tercero lo esencial lo redactó uno de los mejores secretarios de educación que hemos tenido en méxico que es jaime torres bodet que además era poeta por eso le quedaron muy bonitos algunos de los párrafos del artículo tercero otra cosa otra cosa es el modelo académico esto es bien importante entenderlo porque el modelo académico es cuando ese ideal educativo lo metemos en las escuelas o sea cuando lo en las universidades lo tratamos de que eso suceda en las facultades en los departamentos en las escuelas en los colegios o sea en un plan de estudio en un libro de texto en un programa en un modo de enseñar en un modo de evaluar entonces cuando le hacemos todos esos tratamientos académicos desde planes de estudio libros de texto programas modelos de docencia a veces el modelo educativo sufre y no se conserva si yo recuerdo una 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 institución educativa de aquí de Jalisco que es parte además de una red internacional religiosa que me acuerdo que una vez fui a una reunión de padres de familia y cuando habló el rector ese era su ideal educativo porque habló de la filosofía ignaciana de las bases científicas de la orientación social ese era como el ideal pero luego habló el director de la secundaria y ya habló de las colegiaturas de los reportes de la puntualidad ese ya era ese ya era el modelo académico y cuando platicamos con la directora con los profesores de grupo eso era ya el modelo pedagógico pero si tú contrastas el ideal educativo en la manera como se academiza al meterlo dentro de una escuela es como ponerle una camisa de fuerza y luego como se vive en cada sesión ya es otra cosa bueno eso era como un preámbulo para contestar la pregunta para mí de las reformas educativas en México que a mí más me han gustado una fue cuando se crea la Secretaría de Educación Pública en 1921 y que tuvo como primer secretario José Vasconcelos que se reforman se reforman las escuelas normales las escuelas rurales se edita libros los libros clásicos para niños para distribuirlos en todo el pueblo entiende que la educación no solo son escuelas y se crean las bibliotecas los pueblos las casas del pueblo que era donde estaba la biblioteca las misiones culturales es toda una revolución educativa la que se crea en los 20 y ahora la CEP es una viejita chacosa de 100 años que ya tiene demencia senil y obesidad burocrática ya no da de mucho eso es la CEP la Secretaría de Educación Pública la Secretaría de Educación Pública pero ese ese fue una para mí otra que a mí me pareció muy completa fue lo que se llamó el plan de 11 años con López Mateos porque se transformó también todo por ejemplo los planes de estudio para formar a los profesores la construcción de las escuelas los libros de texto gratuitos para todos los niños que todos los niños tuvieran su desayuno antes de empezar las clases o sea desayuno escolar obligatorio en todas las escuelas públicas del país bueno esa fue una reforma que cubrió todo lo social lo económico la formación filosófica los aspectos curriculares las otras reformas y además fue por la que más ha durado ¿no? porque ya las otras a Echeverría se le ocurrió otra reforma en el 73 pero luego medio la quitó de la Madrid y luego Salinas inventó otra que más o menos siguieron los gobiernos panistas pero ya hemos ido dando tumbos donde se aplica una reforma sin haber analizado a fondo qué resultó con la anterior a veces solamente se basan en descalificar la que pasó y en presentar una nueva propuesta pero cuando lees las nuevas propuestas ahí lo que hay que buscar que es que es así como lo esencial bueno para mí contestando ya a la pregunta para mí las reformas más completas que ha habido son las de los años 20 y 30 cuando la CEP surgió y el plan de 11 años para mí el mejor secretario de educación que hemos tenido en México que fue con el gobierno de López Mateos que es Jaime Torres Bodet que además ya había sido secretario con Ávila Camacho fue dos veces secretario de educación y para mí es con él se deberían de comparar todos los secretarios para ver lo que están haciendo a lo mejor ni se acuerdan oye es que es un problema a través de la historia de la educación creo que todo el que va a ocupar un puesto público en el sistema educativo debería de pasar un curso a aprobar un examen de historia de la educación porque luego andan repitiendo cosas que ya saben que no funcionaron o quitando cosas que sí funcionaron ¿y qué piensas del modelo bueno ahora sí del modelo académico llamémosle actual en México es que no podemos hablar de un pero no podemos hablar de un modelo académico actual o sea podemos hablar de un modelo educativo que es el que está en la constitución pero modelos académicos cada quien hace el que quiere por ejemplo la UNO hay generalidades ¿no? ¿o no? espérate mira en educación superior cada universidad tiene un modelo académico diferente te voy a poner dos ejemplos la UNAM ¿sí? tiene un modelo académico basado en facultades y si tú vas a ciudad universitaria vas a ver que en el centro están todas las facultades y escuelas todo el circuito escolar ahí por donde va ese autobús que llaman el Pumabus y los institutos de investigación están fuera o sea está físicamente separada la docencia de la investigación y los centros de investigación están más bien fuera de la universidad y con independencia de las facultades aunque se supone que sí aportan conocimiento para alimentar el currículum de la formación profesional en cambio si tú ves el modelo académico de la universidad de Guadalajara solo las prepas hay escuelas pero a nivel superior ya no hay escuelas ni facultades se crearon departamentos donde según la ley orgánica la investigación y la docencia están juntas en los departamentos o sea cada departamento tiene centros tiene institutos tiene laboratorios ¿sí? donde se hace la investigación y se junta la docencia por lo menos teóricamente es ese modelo o sea académicamente y si tú te vas a la educación básica ese es otro modelo ¿sí? es el que por ejemplo es el que ahora se está implementando que llaman como la nueva escuela mexicana ese es otro modelo académico pero ¿sí? pero cuando hablas del modelo académico oficial también hay que ver los modelos académicos de las escuelas particulares cuando están las escuelas particulares unas forman partes de redes religiosas ¿sí? jesuitas maristas salesianos franciscanos bueno hay cientos de redes así y luego están los que son los grandes empresas los grandes negocios académicos como el Tecno Monterrey ¿sí? o las universidades religiosas como la de la diócesis de la Univa y cada uno de ellos tiene su modelo académico incluso en educación básica muchas escuelas particulares formalmente siguen el modelo académico oficial pero en la práctica tienen otros modelos o sea no necesariamente respetan el establecido por eso no podemos hablar del modelo académico en México hay una gran variedad de modelos académicos que además lo que hace la Secretaría de Educación obliga solo a educación básica y normal las universidades por su autonomía se forman sus propios modelos académicos muy bien oye aquí hay dos preguntas que se parecen mucho aunque me vas a decir que son diferentes seguramente Erick Hernández bueno es que bueno más bien empecemos por la de Xapa X-A-P-A Xapa dice ¿a qué necesidades responden los planes de estudio y ha respondido y si responde a los modelos económicos a lo largo de la historia y tiene un poco que ver con la con la pregunta de Erick Hernández que si la educación de hoy en día en vez de formar personas formamos se forman buenos empleados o obreros nada más a ver bueno a primera sí sí este a qué intereses responde también habría que ver a qué intereses debe responder por ejemplo cuando se mide la calidad de la educación ese es un criterio a ver cumple con las expectativas de de quién de los estudiantes es de acuerdo a los intereses de los estudiantes de acuerdo a los intereses de sus papás de acuerdo a los intereses de los empleadores de acuerdo a los intereses del de la OCDE de la UNESCO del del gobierno o sea hay tantos intereses a los cuales responder sí que lo ideal era que que hubiera una coincidencia entre los intereses personales por formarse y los intereses gubernamentales institucionales o para decirlo de otra manera que los los intereses de quienes detentan el poder en los sistemas educativos tomaran primero en cuenta los intereses de las personas a las que deben de servir ahora viéndolo históricamente sí volvemos a la 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 historia nosotros vemos que las universidades medievales no respondían a un interés económico porque no formaban gente para el trabajo formaban gente que pensaba así por eso la gramática la retórica la dialéctica las matemáticas la geometría la astronomía la música o sea las universidades formaban como para esa la parte más noble y linda de la de la gente y con el tiempo se empezó empezaron las instituciones a formar para el trabajo y esa formación para el trabajo se da sobre todo con la revolución industrial acuérdense que la revolución industrial se inicia con las máquinas de vapor aplicadas a la minería para sacar el agua de las minas aplicada a la industria textil luego aplicada a la navegación con los barcos barcos de vapor entonces eso ya empieza a ver ya no la ciencia en abstracto de Newton o de Descartes es una ciencia práctica o sea aprendemos la termodinámica y aprendemos todo lo que es física pero para aplicarlo a una máquina que nos haga transportar más gente transportar mercancía mover más rápido las máquinas entonces ahí se conjunta el conocimiento científico con el tecnológico y entonces las universidades empiezan a formar sobre todo para el trabajo pero no todas nosotros vemos las universidades aunque aunque generalmente los gobiernos sobre todo en los últimos años se han preocupado más para formar para el trabajo por eso fíjense que en un tiempo las normas que se seguían en educación eran las de la UNESCO y por lo menos en los últimos 40 años se han seguido más bien las de la OCDE o sea es la organización para el desarrollo económico entonces es un organismo económico transnacional el que aplica las pruebas PISA a los niños a los chicos de 15 años para conocer sus avances en lo que les interesa que es el lenguaje las matemáticas y las ciencias pero las ciencias aplicadas a la OCDE no le interesa la formación de filósofos ni artistas ni nada eso no lo miden incluso cuando miden la lectura es la lectura para que sigas instrucciones no es la lectura para leer poemas o embelezarte leyendo a Rubén Darío o a no sé no es esa lectura para gozar de la vida es una lectura para que para que sepas trabajar ¿no? ahora en eso esa relación con la organización es la pregunta se ha discutido mucho incluso por parte creo que de Corea del Sur hubo un reclamo de que al contrario de que se habían excedido de que las universidades estaban formando demasiado en los aspectos técnicos laborales y que se estaban olvidando de lo humanístico y al olvidarse de lo humanístico también estaba este repercutiendo en las cuestiones laborales porque todo lo que tiene que ver con por ejemplo con la convivencialidad con el con el saber trabajar con los demás con el respetar las ideas de los otros con un liderazgo respetuoso de las identidades todas esas cuestiones más formativas de lo personal que se habían hecho a un lado luego resulta que los mismos economistas hicieron que también tenía valor y por eso muchas universidades también venden valores o sea hay muchas universidades privadas que dicen aquí educamos en valores como que fuera una mercancía como que si se vendieran paquetes de ética de moral o de buenas costumbres o sea eso ya es el colmo de la comercialización de la educación pero sí ahorita regresando a la pregunta sigue ese dilema y como que recordar que sí hay que preparar para el trabajo pero hay que prepararnos para vivir y convivir mejor o sea no perder de vista y ya lo dijo Platón hace más como 2500 años 2400 bueno casi 2400 este de que el fin último de la educación es la felicidad ahora si tener un trabajo y con eso eres más feliz bueno pues entonces prepárate para el trabajo pero además hay otras cosas sí que que dignifican más la vida que solo prepararte para el trabajo y yo creo que ahí si hace falta dar más énfasis a la formación humanística ahí podemos conectarlo con la pregunta de Pato de Oro que nos pregunta cuál es el mejor tipo de educación no hay mejor si hay un mejor tipo mira bueno yo uno de los de los educadores que más admiro y les recomiendo que lo lean aunque es ya de hace mucho tiempo pero yo creo mucho en las pedagogías reemergentes esas pedagogías que estaban por abandonadas y resurgen leer a a Freire y Freire una cosa de lo que insiste y lo que insiste es eso dice cuando creamos que llegamos al modelo educativo ideal ya estamos muertos no hay que llegar la educación siempre se va a estar construyendo entonces por ejemplo ese es un problema también si vemos la historia de la educación en México ha sido a base de parches de copiar lo que creyeron que eran los mejores modelos educativos por ejemplo la preparatoria que se crea en 1867 este Barreda se la trae copiada de Francia los jardines de niños se los copiamos a los alemanes los técnicos superiores a los coles gringos y la forma de organización de las facultades o sea al final de cuentas hemos ido haciendo un sistema educativo con lo que se creían los mejores modelos y no resulta o sea muchas veces y ahorita que estamos con la pandemia se vuelve a ver lo mismo que en lugar de construir sus propios modelos académicos a partir de las necesidades y los proyectos de cada comunidad de cada persona ¿sí? yo estoy viendo que a nivel federal nacional estatal y universidades siguen con lo mismo que este modelo resultó muy bien en la universidad de filadelfia lo vamos a comprar y ahí vienen compran al experto y vienen para implementarlo siempre siempre han sido fracasos nunca han resultado esos implantes así como descontextualizados y sin y sin un razonamiento crítico y el mismo las personas que en el discurso hablan de una educación para un pensamiento crítico ellos no no demuestran ese pensamiento crítico y curiosamente propósito del nombre instituciones que se hicieron para que la gente aprenda no aprenden como instituciones las instituciones no aprenden o sea hay que pensar también en instituciones aprendientes instituciones que aprendan a ver qué aprendimos ahora de la con la realidad bueno regresando a la pregunta yo creo que el mejor tipo educativo es el que cada grupo social construya a partir de sus necesidades formativas y sus y sus proyectos de vida personal y colectiva y que además ajá y y y y tomar las experiencias externas como referentes para construir la mía pero no para imitarlas descontextualizada y acríticamente excelente con eso entonces mejor ese es el mejor modelo de ecuatismo el que se haga de acuerdo con las necesidades de las comunidades y que aprenda de sí mismo que sea capaz de de evolucionar a partir de su propia experiencia mira en los años 20 cuando se creó la escuela rural mexicana se construyó así con los profes a partir de lo que tenía cada comunidad y se tomaron las ideas que en ese tiempo estaban en boca por ejemplo a John Dewey Macarenco a los educadores que eran los famosos en ese tiempo tanto a nivel nacional como era Rafael Ramírez Moisés Moisés Sáenz los grandes educadores de esos años de los 20 pero que siempre veían los modelos externos y lo adaptaban a las situaciones a las situaciones mexicanas o tomaban lo que ya ha habido experiencias así como muy interesantes pero eso generalmente lo que ha resultado exitoso es así o sea no copiar críticamente lo que se hace en otros lugares tomarlos como referentes para construir nuestros propios modelos académicos excelente a ver tenemos un par de preguntas aquí que tienen que ver ahora con el futuro esto ya no es historia no es historia pero nos preguntan eso Javier Gutiérrez y Estela Ávila nos preguntan con base en la historia de la educación y teniendo en cuenta la tecnología actual y los conocimientos de la forma de aprendizaje ¿cuál sería la mejor forma de aprendizaje para el futuro? ¿ya existe? ¿hay una manera para reemplazar a la escuela actual? ya son como tres cosas a ver un concepto no perdamos de vista la historicidad de la educación o sea a veces poner de ejemplo un arma no es bueno pero pero las armas tienen una cosita que se llama una mira y las de mira tienen las flechas para lanzarse hacia adelante o sea como se los explicaría para poder ver hacia el futuro o sea tu visión hacia el futuro va a tener más alcance y claridad si tienes una memoria histórica una conciencia de largo alcance de tu memoria histórica entre más recuerdes tu memoria histórica más puedes ver el futuro es que son yo le llamo a eso las inercias históricas tendenciales y tomas como mira el presente el presente que no existe porque el momento que lo pronuncias ya es pasado el presente es algo escurridizo que se va pronto al pasado y desde ahí estás como queriendo vislumbrar el futuro pero en este presente así podemos ver esas tendencias por ejemplo les voy a decir tres porque ya no hay tiempo de muchas los modos de aprender y enseñar algunas veces aunque haya cambiado mucho todavía los modos de aprender y enseñar se parecen a los de la edad media en donde llega un profesor suelta su discurso los alumnos toman nota y luego los examinan si saben lo mismo que el profesor dijo eso tiene como mil años y se sigue repitiendo esa es una inercia histórica ahora esa inercia histórica queremos que continúe hacia el futuro otra inercia histórica tiene que ver con los modos de evaluar por ejemplo aplicar pruebas estandarizadas homogenizantes donde a todo mundo queremos que exprese lo aprendido del mismo modo y lo medimos a todos con los mismos criterios sin tomar en cuenta sus condiciones de vida ni sus diversidades esa es una tendencia que viene por lo menos desde la revolución industrial y la tenemos presente con exámenes como los que todos los que están aplicando ahorita y ahora esa es otra inercia histórica ahora si vemos el futuro ¿qué vamos a hacer con eso? otra tendencia por ejemplo el privilegiar el aula o sea la ulicidad o sea la ulicidad no es solo no solo es estar metido en ese lugar a esa hora a meterse en ese cuarto en ese lugar y a esa hora la ulicidad también implica esos modos de aprender enseñar y manifestar lo aprendido y eso a veces lo vemos también en los cursos en línea que siguen siguen siendo aúlicos o sea hablan que el aula invertida que el aula del futuro que el aula virtual pero sigue siendo aula el concepto que tenemos aquí de aula nos obliga a hacer las cosas como si fuera un aula y eso es una cuestión cultural y psicológica tan profunda que es difícil cambiarla bueno por eso decía para para ver hacia dónde vamos al futuro hay que ver esas tendencias hacia dónde nos lleva ahora si queremos ese para mí un futuro deseable de la educación sería la diversificación ni sólo encerrarse en salones de clase ni sólo la virtualidad sino entender la diversidad que se requiere en los ambientes y procesos y tecnologías para el aprendizaje o sea todos los espacios y momentos de la vida son espacios y momentos de aprender y no privilegiar más unos de otros o sea esa la diversificación por eso me espanta tantos funcionarios que quieren regresar a las aulas creen que eso como si eso hubiera sido lo mejor del mundo pero también se escuchan voces de construir un nuevo sistema escolar ¿sí? una nueva propuesta educativa y yo creo que ojalá aprendamos con la pandemia que necesitamos construir un nuevo modelo pero para mí la clave de ese nuevo modelo tiene que ser la diversidad ¿sí? la significancia o sea que lo que se aprenda tenga sentido para la vida y no tener que aprender planes de estudio porque hay unos supuestos curricólogos que quieren adivinar el futuro y dicen que eso nos va a servir para la vida y nos pasamos la vida pensando en qué nos va a servir y no le encontramos sentido entonces además de esa diversidad la significancia o sea que lo que se aprenda tenga sentido para la vida para mí esa sería la nueva escuela otro tercer criterio hay más pero ahorita ya no hay tiempo diría otro la trascendencia ¿sí? se hace significancia se hace respeto a las diversidades y la trascendencia o sea por ejemplo ¿por qué calificar cuando termina un curso se le pone una calificación? pero realmente cuando termina un curso lo único que recuerda son datos los aprendizajes realmente valiosos a veces se manifiestan muchos años después cuando eso que estás como rumiando intelectualmente de repente se refleja la vida misma ¿no? pero hay que buscar sobre todo esa trascendencia pues tiene que ver con la pregunta que nos hace Lisette Ingelmo querida Lisette porque es de nuestros apoyadores más fieles apoyadoras Lisette dice de acuerdo con los estilos de aprendizaje que se han desarrollado en los últimos años y post-COVID ¿se puede crear un nuevo modelo de enseñanza? no solo se puede se debe crear se debe crear o sea estos modelos de enseñanza ya son obsoletos inútiles o sea se deben de pensar en modelos de enseñanza más creativos donde el estudiante no solo reciba y reproduzca sino que produzca y crea conocimientos o sea el que solo repite lo que dice el docente no está aprendiendo el que aprende es el que es capaz de crear cosas nuevas a partir de lo que está recibiendo y socializando o sea así se requiere y por ejemplo una cosa hasta ahorita el aprendizaje se ha visto como un proceso muy simplista y hay que verlo como un proceso de gran complejidad o sea para entender el aprendizaje hay que entender que no solo es una cuestión psicológica ni solo cognitiva es una cuestión también sociocultural biológica y neurológica o sea es tan complejo que ninguna ciencia sola y menos una corriente psicológica al interior de esta ciencia nos puede explicar lo que es aprender o sea se requieren de enfoques transdisciplinarios y una vez que entendemos cómo se aprende entonces empezaremos a entender cómo enseñar los profesores que solo llegan y dicen lo que saben sin siquiera darse cuenta cómo aprenden o quiénes son los que están aprendiendo pues son enseñadores o sea enseñadores porque enseñan ahí en el pizarrón lo que supuestamente saben pero no son pedagogos significativos o sea una pedagogía significativa es la que trasciende en aprendizajes con sentido para la vida y yo creo que sí se urge cambiar no solo se puede y hay gente que lo está haciendo ahora con la pandemia yo vi profesores que lástima que no trasciende eso hacia otros pero profesores que hicieron trabajos maravillosos y presentaron propuestas educativas mucho mejores que las que habían presentado las instituciones académicas más allá de las plataformas de Classroom y de todo que se montó tecnológicamente hay profesores y profesoras que hicieron gala de creatividad de compromiso de entrega pedagógica ¿sí? otro libro que les recomiendo es uno de Freire que se llama Cartas a quien pretende enseñar ahí habla de esas cualidades intangibles no de competencias docentes medibles y observables que son los que les encanta la burocracia porque es lo que alcanzan a ver y medir pero habla de todas estas cualidades intangibles como la humildad docente para aceptar otros saberes como el diálogo de saberes como la valentía para presentar propuestas como la sensibilidad pedagógica como la intuición todas esas cualidades personales que son las verdaderamente valiosas oye nos preguntó hablando precisamente de competencias ¿cómo fue que se cambió al modelo de competencias? nos preguntó Juan Carlos Rendón mira yo le pediría a Juan Carlos Rendón que ahora mejor piense ¿por qué se cambiaron las competencias? porque ya están pasando de moda o sea el modelo de competencias se empezó a implementar sobre todo a partir de las reformas educativas en México y en América Latina a partir de los 90 aquí fue con las reformas que se hicieron durante el gobierno salinista aunque ya había instituciones que lo estaban trabajando ¿sí? la formación por competencias o sea programar por competencias evaluar por competencias aprender por competencias pero si nosotros vemos los modelos académicos últimos en educación básica ya en el pasado sexenio ya no se hablaba de competencias en educación básica en las universidades sí porque también eso hay que ver muchas veces avanzan más rápido los cambios en educación básica que a nivel de la educación superior en las universidades todavía en algunas se habla de competencias pero en educación básica ya desde el sexenio pasado en México más bien hablaban de aprendizajes esperados o sea y en esos aprendizajes estaban comprendidas habilidades actitudes conocimientos o sea todo un paquete de saberes y haceres ¿no? y en esta última reforma que llaman de la nueva escuela mexicana tampoco hablan ya de competencias ni en educación básica ni en las escuelas normales o sea ya está como pero si se implementó yo creo que los países que más fuertemente lo implementaron fue México Colombia ahí había un educador que se llamaba Tobón que fue el que el modelo de competencias que él impulsó fue el que más se aplicó en América Latina muy bien oye bueno es que ¿sabes qué me pasa? que yo pienso en la escuela y a veces siento que estamos como metidos precisamente como en una por un atavismo psicológico muy fuerte en un rollo de de tú haces lo que yo te digo y yo te premio con una calificación y ahí pueden ser aprendizajes esperados o competencias o lo que sea pero sigue siendo ese mismo modelo de premio tu trabajo premio tu brillantez o tu genialidad y lo que sea pero pero eso necesariamente mira eso yo sigo recomendando mis libros Iván Illich Iván Illich apuente está preguntando por libros en el chat perdón hay gente preguntando por libros sobre la historia de educación eso de las escuelas Iván Illich lo trata en un libro que también está en línea que se llama la desescolarización de la sociedad donde él dice que para mejorar la educación está muy radical dice para mejorar la educación hay que desaparecer las escuelas porque porque dice que las escuelas y lo compara con las iglesias o sea las iglesias se han convertido por ejemplo una iglesia cristiana de cualquiera de los cientos de sectas cristianas que hay y católicos testigos de Jehová no sé tantas sectas que hay bueno se han convertido en él y lo dice Illich que era además religioso dice que se han convertido en los espacios de ritos no donde se vive el cristianismo sino donde se siguen los ritos cristianos las escuelas según Illich esto lo dijo en los años 60 del siglo pasado o sea hace como 60 años y sigue siendo cierto dice que muchas escuelas se han convertido en lugares de ritos donde tienes que cumplir con eso y a final de cuentas si te dan la calificación es como si en la iglesia te dan el acta de bautismo el acta de confirmación el acta de matrimonio el acta de función o sea te está como certificando la vida acá también te están certificando lo académico pero no necesariamente los aprendizajes o sea muchos de los éxitos de las escuelas de las prepas rápidas que hay ahorita es el certificado no lo que aprendes y la gente se inscribe porque quiere el certificado y yo creo que eso son de las tendencias esas inercias históricas que hay que revertir te voy a poner un contraejemplo si tú quieres aprender inglés o quieres aprender corte y confección o quieres aprender cocina coreana cualquier cosa que quieres aprender te inscribes en una academia y si en la academia te dicen no aprendiste nada pero te dan un certificado ¿te conformas? no o sea no si si termina yo no aprendí nada y me dice aquí estás certificado de chef de alta cocina pero no sé nada pero no te dejas engañar o sea dice oiga no usted me está y en cambio en la escuela si te dejas que te dé una calificación en lugar de lo aprendido o sea es trampa para no aprender sí incluso mucha gente que hace que hace el examen por su compañero que se copia que se encuentra la clave de los exámenes en algún lado o que el profesor le da derechos porque era de los dirigentes estudiantiles más prestigiosos no sé pero pero el problema de lo que plantea ahorita este compañero es que si la escuela a veces se está convirtiendo en un lugar de rituales de ceremonias escolares pero hay el riesgo de que se pierda lo esencial incluso ahorita yo he platicado así con con personas de mi edad y ven que sus nietos muchos dicen que que mejor quieren aprender fuera de la escuela que están aprendiendo más rápido por ejemplo un muchacho me decía el otro día dice es que para mí un certificado de redes de Cisco dice me consigue mejores trabajos que un título universitario sí o sea o sea un o sea un certificado de Jules Packard en mantenimiento no sé se me con ese que lo puedo lograr en uno o dos años se puedo lograr mejores trabajos o sea que las universidades como formadoras de fuerza laboral también les están ganando el campo o sea como que también hay necesita una reconversión de las instituciones académicas en todos los niveles yo creo que para mí los que más se sablan es preescolar y los posgrados y el que más está con problemas es la educación media la secundaria y la preparatoria son los que ahorita tienen más problemas oye ya siguiendo con esto de la desescolarización nos pregunta Agustín González Sánchez si los padres de un niño hablando y hablando ya como de educación más bien yo me imagino que preescolar y primaria si los padres de un niño tienen los conocimientos y el tiempo para educar a su hijo ¿es buena idea que lo eduquen ellos en su casa o ya es una práctica obsoleta esa? no pues es una práctica mundial lo llaman homeschooling pero nosotros lo vemos también históricamente antes de la masificación educativa del siglo XIX y eso las clases pudientes educaban a los hijos en su casa o sea contrataban instructores e institutrices que eran las que se encargaban de la educación de los hijos y ya después con la masificación de la educación y todo entonces ya se empezó a escolarizar todas las formas educativas mi punto de vista es lo mismo que les decía con relación con la educación en línea o sea no es que la educación en línea sea mejor que la áulica ni la áulica mejor que la que la educación en línea o sea son dos ambientes distintos y en los dos puede aprenderse y se aprenden cosas diferentes lo importante es la manera en que los combinamos de acuerdo a cada situación educativa que deseamos lo mismo de la escuela o sea la escuela no va a sustituir al hogar pero tampoco el hogar va a sustituir a la escuela porque son dos ambientes donde se aprenden cosas diferentes por ejemplo en la casa no vas a a poder enfrentar esas situaciones difíciles de las relaciones con los compañeros de gozar y sufrir las relaciones y después salir de tu casa a un trabajo o algo así llegas desarmado ¿no? o sea como que y también todo todo que los padres se quiten toda responsabilidad y la educación se la dejan a la escuela tampoco o sea la escuela es solamente un momento y un tiempo y un espacio de nuestras vidas incluso hay personas y en México andamos como el 10% que nunca fueron a la escuela ni nunca van a ir y no por eso dejan de ser personas educadas o sea no están educadas institucionalmente pero pero tienen otro 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 tipo de educación pues ahorita estaba viviendo en el grullo que acaba de morir un albañil que lo lo premiaron porque fue constructor así de algunos templos ahí de la región y así como decía empezó de aprendiz ¿sí? y ahora este llegó a saber más que un ingeniero o un arquitecto que en un tiempo eran carreras juntas ¿no? los ingenieros y arquitectos eran lo mismo y después los separaron uno para hacer las cosas fuertes y otro para hacerlas bonitas pero es como un ejemplo de que dice o sea no necesariamente ser educado es estar metido en una institución académica o sea la vida también tiene muchos espacios educativos pero yo mi respuesta sería eso no creo que pase de moda la educación en casa pero para mí es muy limitada como también es muy limitado el que le dejes toda la escuela yo creo que lo que hay que lograr es hacer una una escuela más ligada a la vida y una vida más educativa eso eso lo propone este Iván Illis en la desescolarización dice que no no serían necesarias las escuelas si todos los espacios de la vida fueran educativos si transformabas esto lo dijo Pestalozzi hace más de 200 años no se trata de educar para la vida como que como si este fuera un momento en la escuela y la vida fuera otro momento no es la vida la que educa a veces la escuela quiere salirse de la vida no la escuela debe estar en la vida es la vida la que educa oye se nos está acabando el tiempo dos cositas queríamos preguntar por aquí estaba viendo una chica que se llama Guadalupe pero se me perdió el apellido nos pregunta sobre bibliografía también Tavo Cruz nos pregunta en donde pueden empezar a aprender sobre historia de la educación que libros recomiendas esa tarea es como para mira yo yo recomendaría más bien autores que recomendaría mejor los autores originales de cada momento por ejemplo la didáctica magna de de convenio o sea porque hay una si buscan así como una historia del Pablo Gentili él tiene una historia interesante de la educación pero también una que a mí me sirvió mucho cuando me formó de profesor es un libro que se llama La cuestión escolar si el autor se llama Jesús Palacios porque de ahí yo rescaté una idea muy interesante él habla de la tradición renovadora o sea que no las cosas son buenas no son nuevas porque sean de ahorita puede hacer cosas antiguas que siguen siendo nuevas y tiene un capítulo que le llama la tradición renovadora por ejemplo menciona a Juan Jacobo Rousseau que escribió El Emilio ¿sí? El Emilio donde hace una crítica a la educación de hace más de 200 años se hace una propuesta educativa muy interesante Juan Jacobo Rousseau en El Emilio y este Palacios en este libro de la cuestión escolar habla de esa tradición renovadora donde menciona estos autores que cada momento el caso de Comenio con la didáctica magna el caso de Rousseau con El Emilio pero también autores como Pestalozzi como de Crowley con los centros de interés como Frevel con los jardines de niños como Kersesteiner con el método de proyectos que ahorita parece como muy novedoso pero aquí en México llegó eso en los años 40 hace 80 años ¿sí? El caso del poema pedagógico de Macarenko yo a quien más he leído bueno a otro que a mí me encanta de estos educadores históricos es Freinet porque Freinet reúne algo que pocos educadores hacen en una obra que se llama Parábolas de Mateo se llama Los dichos de Mateo Parábolas para una pedagogía popular él pone como bases filosóficas el mismo pensamiento del pueblo por ejemplo dice un caballo no va a tomar agua si no tiene sed ¿sí? es como diciendo si no despiertas el interés en los niños no van a aprender aunque los azotes o sea como que en ese libro está como toda su base filosófica y la parte metodológica la tiene en otro libro que se llama Educación y Trabajo donde dice que es la actividad productiva la base del aprendizaje y ahí no se aburren a propósito de otra pregunta los niños que aprenden trabajando haciendo cosas que no aprenden química con fórmulas que no tienen sentido sino haciendo experimentos en su casa haciendo experimentos en la escuela o sea que es lo que también recomendó John Dewey en otro libro que se llama Aprender Haciendo así que es la misma idea de Freinet de Educación y Trabajo y el mismo Freinet tiene otros libritos dedicados para cada uno que se llama Técnicas Freinet para la Escuela Moderna donde lo va explicando y le decía otro que he leído mucho pero es Freire por ejemplo con su libro que más se difundió es La Pedagogía del Oprimido donde habla precisamente de estos dos enfoques de la educación una educación opresora que lo que busca es domesticar a la gente para que sigan respetando y sirviéndole al sistema y una educación liberadora por eso tiene otro libro que se llama La Educación como Práctica de la Libertad pero tiene otro que se llama Pedagogía de la Pregunta que también tiene que ver con una de las preguntas que hacían dice muchas veces los maestros van a contestar preguntas que nadie se hizo o sea como que les van a decir cosas a los alumnos que a ellos no les importa nunca nunca le estaban preguntando eso entonces por eso dice que la docencia significativa debe de responder a una pregunta debe de responder a algo que está inquietando a los estudiantes y que la docencia va a responder a esa pregunta y está otro que les decía de cartas a quien pretende aprender tiene otra muy buenas ya nomás les digo dos uno que se llama La Pedagogía de la Indignación donde se indigna contra el sistema educativo o probioso pero tiene otro que se llama Pedagogía de la Esperanza como que Freire junta esas dos cosas una actitud crítica pero al mismo tiempo una actitud esperanzadora pero como él dice no es una esperanza pasiva es una esperanza que lucha por hacer realidad sus sueños excelente no pues excelente ya apuntaron todos los libros y no va a quedar grabado el video aquí oye ya se nos pasaron 10 minutos 11 minutos de la hora pero me gustaría ver si tienes si quieres cerrar con algo algún pensamiento que quieras dejarle al público para para que se quede con con algo o ya simplemente despedir no mira yo siguiendo con Freire hay una frase de Freire que me gusta mucho cuando dice el mundo no es está haciendo yo diría que también la educación no es algo fijo y para siempre la educación se está haciendo es una búsqueda permanente si nunca esperemos llegar al modelo académico ideal como la sociedad está cambiando como nosotros están cambiando los ideales educativos también se dan se van cambiando si entonces lo mejor es tener una es decir modelos académicos apropiados apropiados porque nos apropiamos de ellos y apropiados porque resultan adecuados a nuestras condiciones de vida y a nuestros proyectos formativos y agradecerles que me hayan aguantado esta hora con 13 minutos no tenemos al público muy interesado y creo que los comentarios son muy positivos muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron dicen que si hacemos más más este en vivos como este yo creo que sí agradecemos mucho la presencia del maestro Manuel Moreno Castañeda alias mi papá en este en vivo y agradecemos a todos ustedes su presencia aquí les comento que ya tenemos tema invitada para la próxima para el próximo en vivo que es el próximo mes el día 28 de abril si no me equivoco vamos a tener a la maestra o doctora también Mariana Espeleta especialista en estudios de género vamos a hablar de feminismo que son los temas polémicos que nos llenan de comentarios en los videos de curiosamente así que estén al pendiente va a ser un tema muy interesante y bueno muchas gracias Mariana no de nada nos quedaron unas preguntas muy interesantes pero a lo mejor ¿cómo andamos de tiempo? ¿seguimos hasta la hora y media? lo bueno de YouTube que no tenemos horarios fijos pero ¿cómo ves? como quieran ustedes a ver un par de preguntas más unas dos mira esta llegó ahorita y está muy interesante es ¿cómo crees que debería ser la educación rural para que los chicos no migren a las ciudades sino que vean y creen en sus propios territorios y nos la mandan desde Colombia Melisa Castillo un saludo hasta Colombia Melisa sí pues mira en Colombia ha habido experiencias muy interesantes en el medio rural creo que fue en Caldas donde hicieron unos proyectos muy interesantes de educación en el medio rural yo fui profesor rural bueno casi rural ocho años y muy rural entre la selva y el mar otros tres años sí y yo una de las cosas que que ha sucedido en América Latina es que la sociedad se ha ido urbanizando o sea cuando el éxito de las escuelas rurales en los años treintas y cuarentas la mayoría de la población en toda América Latina en Colombia y en México también vivía en el medio rural pero con los procesos de industrialización las ciudades fueron fueron creciendo y ahora este la es muy raro que ustedes encuentren una persona en las ciudades cuyos padres sus abuelos no hayan nacido en el medio rural ha habido una gran migración y han migrado con todo y su cultura o sea hay es como una una ruralización de la sociedad y esto ha provocado también que se abandonen las escuelas rurales aquí en México para para lo que se lo que se hicieron fueron escuelas normales rurales que eran especiales para formar profesores para el medio rural y en el plan de estudios incluía tanto cuestiones agrarias legales o sea muchas cuestiones agrarias de todo tipo y también cuestiones pedagógicas había escuelas que se llamaban escuelas regionales campesinas donde los agrónomos y los profesores estudiaban en la misma escuela y llevaban los mismos cursos hasta el último año unos decidían dedicarse a la docencia y otros a la agricultura pero los dos tenían esa esa formación y eso dio muy buenos resultados pero en los años luego se le ocurrió siempre los políticos que echan a perder las cosas se les ocurrió que las escuelas normales rurales tuvieran los mismos planes de estudio que las escuelas normales urbanas o sea que las escuelas todas del país tuvieran el mismo plan de estudios es esa tendencia que les decía hace un momento de la tendencia masificaria homogenizar y que todo sea igual y pues no entonces en este tiempo las 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 escuelas normales rurales en México ya no no solo forman profesores para el medio rural yo conozco muchos profesores en Guadalajara que se formaron en las escuelas rurales en las normales rurales entonces se ha descuidado mucho además otra de las cosas que se hacían para ese afianzamiento era que los profesores debían de vivir en la comunidad y ser parte de la comunidad pero ahora viven en la ciudad corren el viernes y llegan tarde a clase y se regresan el viernes cuando pasa el autobús antes que termine y dejaron de formar parte y además en el medio rural trabajan los profesores que tienen que son que se inician son como como los años que hay que pagar por empezar a ser profesor y en cuanto pueden se cambian a la ciudad entonces siempre son los más novatos los que están en el medio rural pero además se les obligó a dedicarse solo a la docencia y antes a los profesores del medio rural tenían que hacer trabajos de diferente tipo hasta primeros auxilios atender partos ayudarles a los campesinos en sus trámites agrarios ayudar por ejemplo la cuestión de caminos para vincularse para la comercialización de sus productos o sea eran como educadores sociales los maestros rurales y después los restringieron a seguir un plan de estudios que no tenía mayor sentido bueno esto lo digo porque lo que se requiere en este caso es revertir las políticas ¿sí? y que ya por ejemplo que los mejores profesores que se reviertan o sea los mejores profesores con mejor pagados o sea como que se diera especie como de una compensación especial a los profesores que van al medio rural para que tuvieran a los mejores profesores y adecuar los planes de estudio ¿sí? a las necesidades mismas de la región pero lo mismo que ahí se tuviera la posibilidad de toda la trayectoria porque a veces tiene la primaria rural pero no tienes que ir a secundaria a la ciudad o tienes primaria y secundaria pero tienes que ir a la universidad a la ciudad ¿sí? por ejemplo nosotros hemos trabajado cuando estuve trabajando en la universidad desarrollamos un proyecto que se llamaba casas universitarias donde la universidad estuviera en todos sus niveles en todas las comunidades o sea que que los estudiantes pudieran ver que toda su trayectoria formativa y toda su trayectoria de vida puede puede suceder en su misma comunidad o sea que no tuviera motivos para salirse porque no es que que deserten de su pueblo es que el pueblo no se expulsa como que ya no tienen cabida porque no hay las oportunidades formativas ¿sí? pero debía de empezar por ya no homogenizar los planes de estudio o sea que aprendas sí una visión global pero desde tus identidades locales o sea ligar tu comunidad con el mundo sin que tengas que salirte de tu comunidad yo he conocido profesores al contrario por ejemplo aquí en un pueblo a la orilla de la laguna de Chapala vive un maestro Chris Martin que era profesor en Inglaterra sí y profesor de excelencia fue director del consejo británico de bueno grandes puestos hacia el nivel y ahorita vive muy a gusto ahí a la orilla de la laguna enseñando música a los muchachos hacia los muchachos del pueblo o sea que no no es desdeñable la vida la ruralidad o sea lo que hay que aprender es a saber que se puede vivir tan bien o mejor que en las ciudades incluso una hija mía se acaba de cambiar de San José la capital de Costa Rica a un pequeño pueblo allá en el norte de Costa Rica o sea yo creo que hay que ser más atractivo el medio rural y más atractivo los sistemas educativos lo que implica desde políticas hasta planes de estudio y las trayectorias académicas completas muy bien la última pregunta ahora sí Mariana esta que nos había quedado creo que es importante de Adrián Ruiz Díaz que nos pregunta ¿cómo se ha logrado recuperar e inculcar la importancia de la misma de la educación en los momentos de crisis como hambrunas guerras fíjate que esa es una pregunta que bueno que tuvimos un tiempo más es una cuestión interesante de cómo los grandes proyectos educativos han surgido en épocas de crisis o sea por ejemplo si vemos en México desde el siglo XIX el tiempo de la reforma pero fue con la revolución mexicana que se transforma todo el sistema educativo y también vemos cómo después de la segunda guerra mundial casi todos los países participantes se transformaron incluso vean el caso de Vietnam Vietnam hace 60 años era un pueblo mucho más atrasado estaba en continua guerra y ahorita es de los sistemas educativos más avanzados del mundo el caso de Irlanda vean Irlanda todas las hambrunas que vivió terribles en el siglo XX y ahorita es de los países con los estándares más altos de calidad educativa o sea como que y ahorita yo por eso insisto eso de la pandemia ojalá todas estas estrategias todo lo que se aprendió en educación con la pandemia nos ayude a construir un mejor modelo educativo la pandemia nos vino a demostrar que nuestros sistemas educativos son obsoletos que no están preparados para enfrentar situaciones inciertas no están enfrentados para las cuestiones complejas entonces es muy importante que hayamos aprendido que es necesario mejorar nuestros sistemas educativos y sus instituciones ojalá que esta crisis nos sirva como una como un aprendizaje realmente significativo que no sea solamente un remedio temporal el haber usado las tecnologías o haber cambiado los modos de aprender y enseñar sino que aprovechemos esta dolorosa experiencia para construir un mejor modelo educativo yo creo que hay que aprovechar la crisis ojalá tengamos la humildad y capacidad de aprender de esta experiencia para tener mejores sistemas académicos ah pues que que buena manera de cerrar la plática de hoy creo que ahora si vamos a terminar la plática me gustaría reír dos cierres todavía no no fueron dos cierres no pues nada más comentarles que pues mi papá si ha escrito varios libros creo que no comentaste ninguno de los que escribiste tú el papá ah no el último se llama ah mira aquí lo tengo deja ver cuál tienes es este a ver muéstralo muéstralo este se llama ponlo quieto en la cámara para que lo alcance a ver uy aunque ponlo así enfrente no ahí no está nada una pedagogía generativa y significativa se llama por una pedagogía regenerativa y significativa si lo quieren ver aunque hay un detallito editorial que le falta ahí ponerle una cosa en el lomo pero el libro está completo y con su ICBN y todo lo pueden sacar de un sitio que se llama profesormanuelmoreno.com ah eso es lo que tenemos que hacer también promover el canal de youtube de mi papá y la página de mi papá la página es profesormanuelmoreno.com ahí se puede encuentran este libro ese libro y también tienes un canal de youtube que se llama así profesor Manuel Moreno o Manuel Moreno si pero tengo como un año que no que no lo alimento ah ahorita que empiezo a ver público a ver déjame déjame porque si va a ser bien eso promover tu canal y bueno y el librito que escribimos juntos que se llama México lindo y herido México lindo y herido que ahorita Mariana a ver si nos hace el favor de mostrarlo si es posible y a ver a ver si apareció por ahí no se puede bueno ahorita a ver si aparece está está bien ahora en ese sitio pueden encontrar varios trabajos que ha hecho sobre historia de la educación pero uno que se llama la enseñanza también tiene su historia y otro que se llama nuevos rumbos para la educación pero ahí los pueden ver en ese sitio que se llama profesormanuelmoreno.com y aquí voy a compartirles el canal de youtube de mi papá ahorita lo va a compartir Mariana en el enfrente de aquí bueno lo vamos a dejar en el video y en el chat el canal de Manuel Moreno Castañeda para que vean algunos más porque muchos se quedaron con ganas de saber más de tus pensamientos acerca de la educación vayan y visiten el canal y de todas maneras lo dejamos pendiente para continuar esta charla sobre educación en un próximo en vivo porque tuvo mucho éxito gustó bastante muchas gracias muchas gracias gracias Mariana por el apoyo gracias Tonatiuh gracias a todos los que los que soportaron el diálogo esperemos que hayamos aprendido todos a todos los que se quedaron mira ahorita tenemos 183 personas viéndonos llegamos a un máximo como de 230 así que pues muy bien y y si no de todas maneras se queda el video aquí en youtube para los que llegaron tarde lo pueden ver completo aquí en este en este canal oigan pues muchísimas gracias dejo aquí el link de mi papá y entonces vamos a poner un por aquí en algún lado un este un botoncito para que lo en la descripción de del en vivo les dejamos el canal de youtube la página y recordarles que que según yo todavía pueden comprar el libro de México lindo y herido por la página de en amazon en amazon todavía está muchísimas gracias hasta luego nos vemos el próximo hasta luego nos vemos de feminismo con marina espeleta hasta luego hasta luego adiós